Bueno, este momento tiene un gustito especial, un sabor especial y también una actitud. Es la posibilidad de armar las valijas y viajar. Y lo hacemos con pasión y compromiso con dos personas, Diego Promencio desde Bahía Blanca, Rubén Ruso desde Berazategui. El compromiso de estas personas que colaboran y son fundamentales en nuestro programa hace que, por ejemplo, en los últimos dos años, sus viajes por la Patagonia estén organizados casi exclusivamente en virtud de Fotos con Historia. Un espacio que han creado ellos, que los sostienen, lo alimentan y es uno de los centrales de nuestro viaje al puerto de la noche. Con muchísimo placer nos vamos a Berazategui. Allí está Rubén Ruso. Buenas noches. ¿Cómo estás, Rubén? Sergio, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches a toda la audiencia. Rubén, vamos a recordar, a remover un viaje muy reciente tuyo. Hace muy poco, un mes y pico. Sí, sí, tal cual. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por toda la intro que hiciste. Muy agradecido. Sí, esto es, nada, como quien dice, recién salidito del horno. Estuve viajando durante enero completo por Patagonia. La verdad que hice, creo haber hecho muchísimo más de lo que se podía, las circunstancias muy complicadas por todo el tema del COVID, pero bueno, mucho más complicado para moverme, pero al fin pude hacer un montón de cosas. Y en este viaje hice esta parte, bueno, la hice completa en realidad, que es la ruta provincial número uno en Río Negro, que muchas, tantas veces la he pasado largo, como muchos otros lugares, por tener diferentes objetivos, más al sur. Pero que, bueno, ahora le dediqué el tiempo que le correspondía y, sinceramente, fue un enorme placer y un descubrimiento magnífico de los lugares por donde estuve. Comenzamos este viaje, Rubén, creería yo que entrando a la provincia de Río Negro desde Carmen de Patagones, ¿verdad? Más o menos por allí. Sí, sí, exactamente. Básicamente la ruta provincial uno de Río Negro comienza, bueno, después de cruzar el río, ya estando en lo que sería la entrada a Viedma, ahí se inicia la ruta provincial uno, que tiene unos 210 kilómetros de extensión, que va por toda la costa, hasta engancharse muy cerca de, hasta terminar muy cerca de lo que es San Antonio Oeste, termina en la ruta 25, A25, si no me equivoco. Y, bueno, ahora vamos a, en esta parte, porque la verdad que daba para, digamos, la temática daba para hacer varios programas, lo vamos a hacer en dos partes seguramente, esta es la primera, vamos a hacer los primeros 100 kilómetros. Te contaba que la ruta sale de la, se desprende de la ruta 13, es el nacimiento, en un primer lugar viene a ser como la entrada de Viedma, como la circunvalación, cumple esa función, y después ya a partir de cruzar la ciudad prácticamente por la mitad, empieza en sí como ruta, y una de las primeras cosas que nos encontramos a muy pocos kilómetros de Viedma, es el balneario El Cóndor, que ya en algún viaje hemos mencionado un poco, primero con el faro, y después con el tema de los loros, igual vamos a repasar un poquito rápidamente para aquellas personas que no hayan podido ver esos programas. En este primer bloque vamos a estar viendo, como te decía, algunas fotos del faro, el faro Río Negro, es el faro más viejo de la parte continental, es de 1887, recordamos que el primer faro en realidad fue el San Juan de Salvamento, en Isla de los Estados, pero bueno, es en una isla, y tres años más tarde se hizo este, que es el primero y el más viejo de la parte continental. Vamos a estar viendo también en este primer bloque, tenemos una toma, bueno, no puedo seguirla, por ahora no puedo seguir la de los acantilados. Sí. Claro, porque anunciábamos el programa que íbamos a recorrer, o íbamos a tener en este viaje loros, acantilados, médanos y un puente sobre el mar. En este caso, estos acantilados que están allí en el Cóndor, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, ahí es uno de los acantilados en realidad más altos, van desde 30 a 50, 60 metros, depende de los lugares, pero bueno, son bastante altos, después ya más al sur, al finalizar la ruta 1, ya se va haciendo más plano, pero esta es la parte más alta. Ahí tenemos una parte, una vista, digamos, desde uno de esos acantilados, precisamente donde está el monumento Malvinas, que también estamos viendo una foto ahí, que bueno, no lo voy a desarrollar porque primero es uno de los monumentos más grandes y más completos que he visto en cuanto a Malvinas, es un tema que lo vamos a tocar en Ruta Nacional Malvinas porque tiene muchísima historia y aparte está en un lugar absolutamente bello. Desde esa vista se ve todo lo que es el balneario El Cóndor, digamos, la parte de toda poblada, el pueblo, de donde está ahí. Y también en este primer bloque estamos viendo los famosos acantilados de los loros, los famosos loros barranqueros, que se han contabilizado en toda la extensión de los acantilados, algo así como 35.000 nidos, hay miles y miles de estos loros. Estaba viendo una problemática cuando estuve ahí de viaje, que se encontraban varios, no recuerdo, voy a investigar un poco en qué quedó eso, pero en el momento que yo estaba dando vueltas por allá se habían empezado a detectar varias muertes. En realidad, por la cantidad de loros que había, había loros muertos por todos lados. Estaban investigando a ver qué era lo que se debía. Pero no sé a qué conclusión llegaron aún. Bueno, vamos a repasar también rápidamente que el balneario El Cóndor le queda puesto a partir del nombre de un navío, de un naufragio dinamarqués que se llamaba Cóndor, que ahí mismo prácticamente en el lugar donde está el pueblo, y entre el pueblo y lo que es la desembocadura del Río Negro, naufragó el 26 de diciembre de 1881. Bueno, ese era un barco tipo clipper a vela, que bueno, estaba haciendo la, bueno, parece entonces la famosa ruta de Cabo de Hornos para pasar para el Pacífico, llevando champán francés, esta es una historia bastante conocida, llevaba champán francés para la costa oeste de Estados Unidos, desde Hamburgo hasta Estados Unidos. Bueno, no recuerdo cuál fue la problemática que tuvo, y bueno, naufragó y se hundió en lo que es ese lugar donde está el balneario. Ahí cuenta la historia que, bueno, eran 15 personas las que iban en el clipper, uno de ellos se llamaba Peter Hansen Kruse, que es el que después empieza a iniciar, digamos, toda la secuencia de la familia ahí. Ellos son rescatados por, curiosamente, por una familia danesa también, que tenía una instancia ahí muy cerca, los Martensen, que al ver el clipper con la bandera de su país, él también hizo su bandera, y bueno, sin darse cuenta que estaban en un naufragio, bueno, lo que produjo obviamente que la tranquilidad también para las personas que estaban ahí, porque sabían que iban a hacer socorridos y así fue, entre todas esas personas, la mayoría después continúa su camino, digamos, y Peter Kruse se queda ahí y se termina casando con una de las hijas de Pedro Martensen, Pedro Martensen había tenido dos varones y dos mujeres, María Manuela, si no recuerdo mal, es la hija mayor, se termina casando con Kruse y ahí empieza toda la dinastía de la familia. Ellos tuvieron 13 hijos, se casaron 3 años después, porque él tenía 19 cuando fue en la ufragia, ya 15, y bueno, no sobrevivieron los 13 hijos, pero uno de esos hijos fue, digamos, famoso por ser el primer maestro recibido en Patagonia, Emilio Kruse. Exactamente, exactamente. Así que esa es más o menos rápidamente la historia de lo que es ese lugar, igual también te cuento también rápido, que eso se llamó durante muchísimo tiempo, antes de que le quede el nombre de Cóndor, el balneario Massini, porque si no recuerdo mal, Massini era un tipo, un cura, un salesiano, o si no me equivoco, o algo por el estilo, que frecuentaba toda esa zona, bueno, las aguas del río y demás, son muy buenas zonas ahí, en el encuentro con el mar y con toda la fauna y todo lo que produce, y se llamó así Villa Massini durante muchísimo tiempo, y después allá por el 48 creo que ya un intendente o algo por el estilo ya directamente le dejó, le puso nombre al Cóndor en honor a lo que fue el naufragio. Y también es un lugar que se llamaba La Boca, precisamente porque era justo la desembocadura de lo que es el río Negro en el mar. Exactamente. Balneario El Cóndor también se lo suele llamar así, o La Boca, bueno, es también una población, un lugar a donde recurre mucha gente de Viedma y de Carmen de Patagones, así como hay otros lugares en la Argentina que tienen ciudades cerca, y allí están las casas de fines de semana, como se suele decir el caso de Montermoso con Bahía Blanca, por ejemplo. Bueno, aquí el Cóndor es también un lugar predilecto para la gente de Viedma y de Carmen de Patagones que tienen allí sus viviendas. Rubén, ya en el segundo bloque, ahí sí tenemos lo que es el Faro Río Negro y también el Monumento a Malvinas que vos mencionabas recién. Sí, como te decía, el monumento lo vamos a charlar bien en Ruta Nacional Malvinas. Otro de... Ah, claro, yo te estaba nombrando las fotos del segundo bloque, me había salteado algunas del primero, pero bueno, ahí está una de las primeras bajadas, por así decirlo, se le llaman bajadas porque, a ver, es el acantilado cortado en un lugar, seguramente aprovechando a veces tal vez una abertura por la propia geología y después agrandada, digamos, por el hombre, se hacen esas bajadas donde, bueno, después se han construido escaleras o pendientes para que los autos pudiesen llegar casi a nivel del mar. Una de esas primeras bajadas que está inmediatamente ahí después del Faro es la bajada de Picoto, que era un poblador también de ahí, de la época de los 70, que tenía Picoto Fernández, si no recuerdo mal, tenía un almacén ahí en lo que era cerca del balneario y demás, y bueno, en honor a él, esa bajada lleva su nombre. Ahí también, bueno, vemos que hay tipo un parador pintado recientemente con la cara, con algunas fotos de Diego Armando Maradona, y bueno, realmente un lugar muy lindo. Ahí es también, digamos, por así decirlo, la entrada a lo que serían los acantilados, donde están precisamente la mayoría de los nidos de los loros barranqueros. Ahí estamos viendo también un atardecer, donde se ven los loros que andan por todos lados, en todo momento, el ruido es tremendo, y bueno, ocupan todas las líneas de cables, y también he estado por el Cóndor, y hay lugares donde la gente se queja mucho, porque usan precisamente los árboles de las calles como dormideros, y bueno, eso cuando empiezan a defecar, imagínate que son miles, es muy sucio y muy oloroso todo lo que dejan por ahí. Además del ruiderío, Rubén, creo que ya lo hemos charlado alguna noche sobre los miles de loros barranqueros del Cóndor, el ruiderío que hacen cuando se van y cuando vuelven, cuando vuelven a la tardecita, es tremendo el ruido que hacen, ¿o no? Sí, sí, es tremendo, pero a mí me, bueno, no solamente a mí, digo, me pasa una cosa curiosa, uno cuando llega al lugar, digamos, lo ve y lo siente como algo, ¿no?, como algo muy curioso, es imposible describir esas, son nubes de loros que van de acá para allá, y nada, a las pocas horas o ya de un día para otro es como que queda como una música de fondo, no es que te vuelves loco. Pasa a ser como una música de fondo, como escuchar el mar, una cosa así, ya no es molesto, pero bueno, hay en cantidades y de ahí hacia el sur va mermando, pero te encontrás con loros por varios kilómetros. Totalmente, totalmente. Bueno, allí también tenemos, como decíamos, ese avión Mirage, que es el que forma parte del monumento que recuerda la guerra por la recuperación de Malvinas, los acantilados, algunas edificaciones, por ejemplo, ese parador con la imagen de Diego Armando Maradona. Bueno, estamos recorriendo esa parte cercana al cóndor, pero ya empezamos a transitar, Rubén, lo que es la ruta provincial 1 de Río Negro, ¿verdad? Sí, ahí también había una foto de, bueno, se ve un micro, una foto que ya pasa, después de tantos viajes vos te das cuenta que es una estampa patagónica, el típico micro abandonado en alguna parte, generalmente de la estepa, ahí bueno, al lado de una casita que debe haber querido ser un parador, otra vez una casa familiar, que se acuerdan de la policía ahí en la pared, y bueno, es la típica imagen del micro que quedó ahí, capaz que no anduvo más, capaz que lo dejaron como lugar para hospedarse, y bueno, ya estuvimos en muchos viajes con esa postal típica. Totalmente, totalmente. Pasamos ahora al tercer bloque de fotos, si te parece, Rubén. Sí, por supuesto. En Fotos con Historia, desde Berazategui con Rubén Russo, y en este tercer bloque de fotos, ya estamos ingresando en lugares más conocidos, o quizá más secretos, que tiene Río Negro. ¿Vos qué te parece? Sí, mirá, ¿quién es su secreto todo ese lugar? Porque no es un lugar muy masivo. De hecho, para los que consumimos, digamos, información de Patagonia y eso, no es un lugar que sea muy nombrado, es un lugar muy concurrido también, pero muy concurrido también por gente local, mucha gente local, como nombrabas vos al principio de la charla, y también están en lugares estratégicos, junto a las grutas, que son grandes balnearios, de grandes extensiones, y que, digamos, tanto para la gente de Buenos Aires, que es la masiva, digamos, para lo que es el turismo, para viajar al sur, que no es una distancia tan exorbitante, y para la del sur, yendo hacia el norte, ¿no? Está como en un punto, en un... No te digo desde Tierra del Fuego, pero te digo, qué sé yo, desde el norte de Santa Cruz, prácticamente es una casi distancia equivalente a la de Buenos Aires, y toda esa zona está como en un punto medio, bueno, y además tiene este tipo de playas como las que estamos viendo ahora. Acá hay un claro ejemplo de lo que te decía, esas típicas, digamos, aberturas que se hacen entre los acantilados, bueno, acá con una escalera muy grande, soy sincero, también esto me llamó la atención, porque he visto bajadas a la playa por escalera, en lugares donde no son acantilados, pero son altos, pero estas escaleras tienen una extensión de más de 100 metros seguros en algunos lugares, y lleva a este lugar que se llama El Espigón, que acá también visto, digamos, visto desde, hay una foto desde arriba del acantilado, que se hacen, digamos, en la restinga, se hacen como unos islotes, por así decirlo, y eso es lo que, digamos, hace como de espigón natural, ¿no? Que después el hombre lo conquista y hace esta foto de este puente que estamos viendo acá, ¿no? El puente, el famoso puente sobre el mar, una curiosidad totalmente para mí, la verdad que es una cosa que no había visto nunca en ningún lugar y creo que no se repite hasta lo que recuerdo, es muy pintoresco, bueno, ya el puente este fue diezmado, obviamente, por las inclemencias del mar y del viento, a mí me tocó con marea alta y es muy fuerte el oleaje en ese lugar, el puente es bastante resistente, pero bueno, hay una parte que no aguantó, que era la que cruzaba hacia el último islote, por ahí se llega a ver que quedó una base circular en una de las fotos, que bueno, que ya estaba caída, y quedó este puentecito ahí en la entrada, digamos, de la restinga, la entrada del mar que ya pega directamente contra lo que es el acantilado. Es un lugar de muy poca playa, muy poquitita playa, en una marea baja debe tener unos 15 metros, 20 metros, y cuando la marea sube, prácticamente te tenés que pegar a la pared o ya salir porque te agarra el agua. Claro, no, te quería decir de ese puente que realmente es muy llamativo, ese sí que es desconocido para la mayoría, y claro, el propósito era tratar de unir esos islotes, pero debe ser de los pocos, no sé cuántos puentes sobre el mar hay en la República Argentina, aunque sea de pequeñas dimensiones. Sí, sí, no, no, por eso te decía, que yo recuerde ninguno, es más, bueno, vos sabés, yo vengo recorriendo la Patagonia desde hace muchísimos años y consumo información de Patagonia, libros y demás, y honestamente no conocía este lugar ni este puente. Así que por eso digo que también es un lugar así como se conserva como bastante secreto, en realidad todo ese tramo, y quiero decir que, digamos, esta, la ruta 1, en toda la extensión que vamos a ver, tanto en este programa como en el próximo, es realmente lo que se puede decir una ruta marítima, porque si bien, digamos, la ruta 3 está catalogada como la famosa ruta azul, porque es la que va en todo, por todo litoral atlántico, digamos, es el troncal para ir a todos los lugares que están cerca de la costa, pero la ruta 3 en el único momento, hasta lo que yo recuerdo, puede ser algún otro más, que se pega verdaderamente el mar, es el tramo que está entre Comodoro y Caleta Olivia. Ese es el único tramo que yo recuerdo que la ruta 3 está bien, bien pegada, es más, está a metros del mar, como está esta ruta 1 del mar en este lugar. Y después la ruta 3 pasa, digamos, alejada, en algunos lugares más alejados, en otros no tanto. Otro de los lugares donde la ruta se acerca, puede llegar a ser Camarones, puede llegar a ser Cabo Razo, pero bueno, es la ruta que va por afuera y que se va acercando a esos lugares, pero no es que la recorre pegada al mar, como lo es acá esta ruta 1. Así que esta es una verdadera ruta marítima. Y acá también estamos viendo, bueno, acá hay una foto también que hay una suerte de parador, de madera, parador, digo, un deck. ¿En Playa Bonita? Sí, no, 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 este, en lo que sería, sí, entrepasar entre Playa, Playa Bonita, perdón, y lo que es la lobería, que es lo que estamos viendo acá también en esta foto, bueno, eso está en plena construcción, hay como 4 o 5 a lo largo de todo el recorrido, y ya te digo, son unos decks que ofician de balcón privilegiado, muy cerca del final del acantilado, y que tenés unas vistas un poquitito más altas que lo normal, una vista del mar impresionante. y acá también estamos viendo en este bloque lo que es este, digamos, la famosa playa de la lobería, que es famosa, ahí estamos viendo también hay un parador en lo que es, hay unas fotos como de un salón con mesas, y toda la vista que tiene desde bien arriba del acantilado, realmente es un lugar muy alto, es otro de los lugares bien altos que encontré en los acantilados, las vistas desde las ventanas, y tiene otra particularidad que tampoco había visto en ningún lado, y que no creo que haya en otro lado, por lo menos acá en Argentina no, y me animo a decir, en muchos lugares del continente no debe haber una cosa así, que es este, este, digamos, como carro, por así decirlo, que va por un, que va por una, por unas vías, acompañando la pendiente, lo que es la escalera que baja, y que llega hasta prácticamente el mar, oficiando, digamos, de pequeño trencito, de pequeño transbordador de persona, con un motor y un cable que lo hace bajar y subir, y que bueno, seguramente lo utilizarán para, en los momentos en que, en que, digamos, la gente ya se está retirando, o está llegando, y bueno, para aquellas personas, este, que seguramente deben tener movilidad reducida y demás, pero es una, una curiosidad muy grande, ahí lo vemos bien al carrito, en una de, en una de las fotos, este, montado sobre, sobre rieles, como una, como una zorra, con asientos, creo que tienen para 12 o 15 personas, arriba tiene para, para poner lo que serían las sillas, bolsos y demás, así que es bastante completo, y todo como un enrejadito de, de protección al costado, realmente algo muy, muy curioso, este, y nada, muy inteligente también. Hay uno muy parecido en Bogotá, para subir a un cerro allí en Bogotá, es muy, muy parecido, tanto para subir como para bajar, ¿no? Sí, sí, digamos, en varios lugares hay para sí, pero digo, en lo que es lugar de playa, no recuerdo, no recuerdo ni, ni haber sabido de otro lugar, ni acá, creo que en Argentina, no tengo, no tengo prácticamente duda, de que, de que, de que es el único, después sí, qué sé yo, uno no conoce todos los lugares, pero realmente este tipo de cosas, este, bueno, por lo general, este, quien anda en el tema turístico, y eso se ven, pero bueno, esta, la verdad que, es, es otro de, de los descubrimientos, este, que tuve, que realmente me, me fascinaron, que es pintoresco. Rubén, Rubén, esto es en, en la playa llamada la Lobería? Sí, ahí la Lobería, y ahí también estamos viendo, este, unas fotos prácticamente ya desde la playa, para, es una, bueno, una mini Mar del Plata, este, en esos lugares, recordemos que, como te dije recién, ahí fluctúa mucho con el tema, los intermareales, y bueno, este, depende en qué momento esté el mar, te deja más o menos, este, espacio para estar, y a medida que va sumiendo, todos se van arrinconando contra, este, contra el acantilado, hasta que se satura, y bueno, de, algunos se tienen que ir, porque, ya no, no, lo que sí impresiona, impresiona Rubén, la altura, la dimensión de esa pared, de acantilado, que está, eh, a espaldas de los bañistas, entre, entre los bañistas y el mar, digamos, está esa pared impresionante, de altura, y de dimensión del acantilado. No, no tal cual, es una foto muy, muy grafica perfectamente, lo que vos estás diciendo, pues, eso tranquilamente, debe tener, mucho más, mucho más de 30 metros, seguramente, sí, sí, debe estar en, en los cuarenta y pico, cincuenta metros, es, toda esa primera zona de la ruta, es la más alta, después va descendiendo, bastante, y después, prácticamente, es como que se va aplanando, pero, desde el cóndor, hasta esta parte, son los acantilados más altos, y la foto que le sigue a esa, son unos famosos piletones, que se forman, cuando, cuando el mar retrocede, este, quedan esos piletones, en la restringa, que bueno, las familias, aprovechan, porque también el agua, este, en ese tiempo, que el mar está abajo, toma, este, una temperatura más cálida, que la del mar, porque queda ahí estancada, y porque no tiene mucha profundidad, y además, también es aprovechado mucho, por las familias, y por los chicos, que pueden tener, un mayor cuidado, en esos lugares, porque están bien delimitados. Bien, Rubén, vamos a pasar, al último bloque de fotos, donde yo creo, que entramos, a la parte de Punta Bermeja, ¿verdad? Sí, Punta Bermeja, es una, está ahí muy cerca, de la lobería, es una reserva, este, un lugar donde, donde, donde van los lobos marinos, este, también, a tener sus, sus crías, es un lugar que bueno, también, desde los acantilados, se pueden ver, bien el tema de, de las ballenas francas, de orcas, y demás, pero bueno, eso ya es para, en la época que, las ballenas están, por, por, por ese lugar, que, como se dice siempre, es a partir de abril, de abril a octubre, de abril a noviembre, este, en esa parte, y desde esa altura, se pueden ver también, el tema de, de las ballenas, y la verdad que es una, es una gran lobería, hay una foto, bien desde arriba, del acantilado, también hay un, digamos, un centro de interpretación, que, bueno, lamentablemente, que con este tema de, ahí hay un par de fotos, con este tema de, del COVID, no me han permitido pasar, eh, digamos raro, porque si hay lugares donde no, hay concurrencia de gente, es este, estaba, el, el guarda, el guarda fauna, y yo, este, pero bueno, no, no me permitieron pasar, hay que, hay que acatar las, las normas, eh, así que, bueno, el, digamos, tiene un pequeño centro de interpretación, como muchos lugares, este, te muestran, mediante cartelería, y, y demás, eh, lo que es, la, la, la fauna marina, y la bifauna, del lugar, eh, y bueno, ahí también estamos, hay, hay otras bajadas más, este, hay un lugar que se llama, eh, Bahía Rosas, eh, y, eh, la bajada de Chandi, eh, que son, digamos, eh, bajadas parecidas, en, en una dimensión más, más chica, que la que estuvimos viendo, en la lobería, o el cóndor, y prácticamente el paisaje ya, ya es el mismo, ya no están tanto en altura, las alturas van de 10 a 15 metros, hay una serie de, de, de dunas, por así decirlo, y, y se baja a partir de, de eso, y bueno, es, eh, son playas más desiertas, más exclusivas, si uno le gusta lo, lo haber este, puede dejar el auto en el camino, o acercarse por algún camino interno, este, lo más que se pueda hasta el mar, porque, bueno, ahí ya no, los lugares no están tan cuidados, o tan preparados, y son todos arenales, así que también es un lugar donde, donde hay que tener bastante cuidado, este, pero bueno, son, este, lugares donde, vos mirás para un lado y para otro, es la típica costa, es la típica costa patagónica. Totalmente, y nos quedan ahí algunas fotitos, donde se ve un pobre y escuálido faro, Rubén. Sí, este es el faro, el faro Belén, eh, acá no pude tener, eh, no, no hay información precisa sobre el faro, yo no lo tengo catalogado como faro, se lo llama faro, eh, acá hay dos, o es faro o es baliza, eh, la diferencia generalmente son los aportes que hacen, las luces que tienen, en cuanto a la llegada, a cuanto a la llegada sobre el mar, y las balizas generalmente, este, que llegan mucho menos que, que los faros marcan algún accidente en particular, o marcan la, la, la desembocadura, o un enfilamiento, bueno, eh, como te decía, no lo encontré como, como faro, por eso tampoco lo, eh, hablé de este faro cuando hablamos de, de los faros de, 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 de Río Negro, eh, pero bueno, se llama faro Belén, este es el verdadero faro Belén, y te cuento por qué, porque ahí hay muy, muy cerca de ese faro, 10 kilómetros al sur, hay un lugar que se llama también, este, faro Belén, que yo estoy en uno de, en uno de los carteles de entrada, que es una, digamos, por así, una, una villa marina, un emprendimiento, este, un emprendimiento, eh, privado, de, de casas que están, digamos, en, en las alturas de los encantilados, o en la estepa próxima, eh, a, a los encantilados, como te dije, bueno, es un lugar privado, cada uno compra su lote, cada uno, eh, edifica su, su casa, con unas vistas espectaculares, este, y ahí, dentro, este, es el lugar, que te digo, se llama faro, faro Belén, precisamente, como, como también el faro, hay una, una réplica, desde hace muy poquito tiempo, de lo que es el, el, el faro que, que estuvimos hablando recién, una réplica prácticamente, exacta, salvo que, digamos, en, en la parte de lo que es la, la, la cúspide, en, en vez de, de tablas de madera, que hacen de, de piso, eh, esto es, eh, hierro, planchuela de hierro, pero, después, todo lo que es la, la estructura y eso, es, este, es idéntica a lo que es el, el, el faro verdadero. Rubén Russo, desde Berazategui, no nos queda tiempo, pero eso no impide, que no te felicitemos, por la calidad de las fotos, por, la entrega, la generosidad de compartirlas, en este espacio de fotos con historia. Bueno, muchas gracias, esto, como te dije al principio, como le dije a la audiencia, va a tener un, una segunda parte, se viene, eh, los otros cien, ciento y pico de kilómetros, que son sumamente interesantes, sumamente interesantes, eh, una, te, te adelanto algunas cositas, una ruta que, que se termina cortando por, por el avance de, de los médanos, y lugares que tienen, digamos, un, eh, misteriosas historias, este, algunos hablará de, 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 de desembarcos, y, 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 y demás, y es bastante atrapante, y además de lo, de, de, de lo bello, que es el, 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 el lugar, y de eso vamos a estar hablando muy pronto. Rubén Ruso, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Nos encontramos mañana en Ruta Nacional Malvinas. Sí, exactamente. Ojalá que la audiencia pueda estar ahí. Tenemos un gran programa mañana con un piloto de helicópteros de acá, de mi localidad, un amigo. Así que tenemos un muy lindo programa. Muchas gracias, como siempre, por la confianza, por el espacio. Muchas gracias a la audiencia por estar ahí. Ojalá que haya gustado y, bueno, nos estamos hablando mañana. Muchísimas gracias, Rubén Ruso, desde Berazategui. Esto fue Fotos con Historia recorriendo esta apasionante Ruta Provincial 1 de la provincia de Río Negro.